grabando con el bámbaro sí sí camina papi camina y yo que te tropieza papi yo que apenas estamos empezando no me da tu madre esa puerta así papi dime triki triki papi canta triki triki jaro para mí se les gracias a las narices ah es la uya doña mamá tu no estás tan viejo me venías a pedir es la uya el tombe cálmate papi ya cálmate quiero dulce para mí coge tu coge tu coge tu coge tu coge tu papi yo quiero super coco super coco ni que es super coco a tu le quieres que me hagan un super coco así girando doña usted pero te pongo que así con el bebé doña y esto es un niño él es un niño ¡NIÑÓN! aquí no me voy a formar un super coco un momentico coge el palo de super coco todas tus hijos malcriados no me grites un momentico pero un momentico no me grites esta que tronco ahora él no me grites ahora él no me grites papi yo grito más que ella dale para ver cállate tú de que estás disfrazado papi dile que estoy disfrazado que está disfrazado de zumo aaaah doña el niño no se llena con un cospite yo me la compré un amor saco oye pero si oí el día de los niños doña por favor denle el super coquito al niño no tengo más una bondad papi quiero un barrilete porque si tienes que coger un bucas es una cometa niño plan B busca la bolsa mi coronamo papi no yo no quiero más